Estamos ya súper contentos, Debbie, pero antes de iniciar, oye, traes un vestido espectacular, ¿a dónde te vas a ir? La marca, por favor, dímela. Este está muy cómodo. Es de Voltaire, así es, está increíble. Muy en tendencia para esta temporada de la colección Sprint in Fashion Sears 2018. Toda guapetona. Las flores que vienen en la tendencia. ¿Sabes qué? Se me hace muy cómodo, es como un blusón. Bueno, así le decíamos en mi época. Oye, lo combinaste muy bien con tus zapatitos y el arete. Nada más, aclaro, rosa y más rosa. Ahora está muy combinado. Espérate, lo mejor que me traes ahorita es la colección de trajes de baño. Así es, tenemos una promoción, Debbie, tenemos un 3x2 en trajes de baño para toda la familia, Debbie. Y los tenemos en vivo aquí nuestros modelos que portan este modelo guapísima. Ve, nada más, está increíble este modelo de la marca Lifestyler. Mira que regresaron los trajes de baño. Dos piezas de los lunares, ¿no? Como la canción. Y el bikini de lunares, mira nada más, qué bonito. Me encanta la parte de abajo, la parte de arriba también es muy sexy. Está increíble, dos piezas, una pieza, igual para los niños pequeñitas se pueden hacer lo mismo. Por aquí también tenemos unos chicos vestidos listos para la playa. Qué cosa. Está increíble con este coordinado de la marca Genius, también está muy fresco y muy actual para esta temporada. Oye, Genius me encanta porque sí es muy fresco, es urbano, es una moda muy padre. Y no te ver el chico en la playa súper guapo vestido, soltero, cazadero que va en busca de una chica guapetona, pues claro que sí. Lo tenemos en todas las tallas de 10, desde la chiquita, mediana, grande y extra grande y en niño también lo podemos encontrar. Aquí tenemos otro coordinado también, este chico me puede encantar el coordinado como lo acomodaron. Está increíble, de la marca FUCA, debe de tus favoritas también, se hace presente en esta colección de Spring Fashion 2018 Sears. Un fondo de calavera. Y es muy actual, muy juvenil, muy en la actual para irte a que te gusta la playa, el alberca, estar ahí con los amigos, unos lentes de sol. Igual encontramos en color blanco y negro y las bermudas también en todas las tallas, chico, mediano, grande y extra grande. Yo llego a un momento en que a lo mejor no era tan fan de los trajes de baño, pero están tan hermosos estas piezas completas, estos trajes. Está increíble también, marca exclusiva, Lifestyler, la podemos encontrar en Sears en todas las tallas, chico, mediano, grande y extra grande. Blanco y negro que también viene en tendencia. Así es, blanco y negro y aparte pues es un básico débil que se pueden encontrar en Sears y obviamente pues ve nada más el cuerpazo de nuestra modelo Yesenia, está increíble. Estos chorecitos se están utilizando muy, muy, muy en tendencia, ya no son tan largos las bermudas y están muy en tendencia. Estos los podemos encontrar en colores amarillos, ya en colores fluorescentes también de bie, muy, muy divertidos. Fíjense, para los que prefieren que el bronceado luzca con un color fluorescente, pues entonces hay de los dos. O este que es un poquito más elegante, también está muy bonito. ¿Qué material tenemos del chote? ¿Es licra? Es licra, tenemos también algunas gasitas por ahí, muy actuales y muy frescas para esta temporada, que estén cómodos, ¿no? De eso se trata. Claro, y los estampados que son los Sears, tiene de veras la exclusividad de estas piezas que son hermosas. Muchas gracias a nuestro modelo. Y tenemos otro modelo también de la agencia Clix Model, se hace presente también. Mira, estos flamingos que son la cosa más divina, por ahí yo trae un vestido. En Sears puedes encontrar todo el estampado. Oye, los estampados, ¿no? Muy divertidos, ya vienen muy en tendencia también. Y está muy, muy increíble, muy juvenil, Debbie, para toda la comunidad, ahorita se pueden ver espectaculares. Todos los chicos, ya para que se viven de esos shorts larguísimos. No estén por ahí, escojan cuál les gusta más. Tenemos todas las opciones del mundo y aquí ando yo. Y por acá están los chicos. Oye, el que trae nuestra modelo me encanta. Ve nada más de la marca Lifestyler, marca exclusiva también desea. Así es, esas flores que se están usando. Sí, están muy en tendencia, Debbie. Y tenemos por acá los flamingos otra vez repetidos en roja. Pero en diferente estilo y un poquito más grande. Se ve muy, muy, muy padre, la verdad es que... Claro, y tenemos el otro por acá, que también está muy bonito. Ve nada más. Toda la tendencia. O sea, no hay pretexto, señora. Por favor, vaya a Sears, des una vuelta. Esto es una cosita de nada de lo que puede encontrar en la tienda. Sí, ya es la colección Spring in Fashion de Sears 2018. Primavera, verano. Aprovechamos las promociones que hay por aquí en Sears. ¿Y saben por qué? Porque Sears me entiende. Sí, lo pensaron yo también. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Saludos a Israel, que anda por allá atrás acomodándonos. Y a Alex Cervantes también, de Clix Model. Claro, gracias a estos chicos guapos que están detrás de cámaras. Ya nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos. ¡Felices vacaciones! Adiós, adiós.